La pasión que aplican en el trabajo artesanal para la realización de quesos hace de Javier y de su esposa Mónica un orgullo celayense. Desde la infancia, Javier Chaurán vio trabajar con cabras a sus abuelos y luego a su padre. Pero es hasta 1999, después de especializarse en Francia como técnico quesero y en compañía de su familia, que decide emprender un sueño, comenzar la fabricación de quesos. Ahora, a 13 años, la honestidad, la perseverancia y la calidad de su proceso rinde frutos. En pasadas fechas, recibieron la notificación de que su producto, llamado Pasión, un queso gourmet en forma de corazón, había sido galardonado con la medalla de bronce en los World Cheese Awards, un concurso de cata internacional que se realiza en Inglaterra. Vamos a mostrarle a la gente lo que estamos haciendo. Estos premios, para lo que sirven, les digo muchos, es para recibir las felicitaciones de los amigos, que eso nos gusta mucho, el poder escuchar las palabras de aliento de los amigos, pero también nos sirve para dar a conocer lo que estamos haciendo. Más que nada, no son premios en efectivo, ni premios monetarios, son reconocimientos a tu trabajo. Países con mucha tradición quesera, de quienes hemos aprendido la técnica y bueno, pues lo estamos aplicando aquí en México. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en queserías muy afamadas en Francia, recientemente también tuve la oportunidad de estar en unas queserías en las Islas Canarias. Este premio los coloca entre los 300 mejores quesos de todo el mundo y Javier nos muestra en qué consiste el proceso desde la crianza y posterior ordeña de los animales. Para que sea un producto de calidad, definitivamente tiene que ser un proceso artesanal, un proceso industrial, nunca va a lograr la calidad. Y hay productos también alimentarios que se dicen que son queso y en realidad no lo son, son fórmulas lácteas donde utilizan grasas, vegetales. Esto yo pienso que lo que hacemos es honesto, porque nosotros lo que vendemos es queso y el queso que es, pues no es más que leche, cuajo y sal, porque la alimentación de los animales, lo que es el terreno de donde se crían, el pasto que comen, la alfalfa que comen, les da sus características que son difíciles de repetir en cualquier parte del mundo. Entonces, desde la selección de los propios animales, tomamos en cuenta la calidad de la leche. La otra parte es tener una leche también de calidad, desde el punto de vista de su higiene, que no le haga daño a las personas, que sea un producto inocuo para la salud del ser humano. Nosotros ocupamos 4.8 a 5 litros de leche para hacer un kilo de queso, y nosotros producimos en promedio, con las tres razas que manejamos, cerca de medio kilo de queso diario, en promedio por cada cabra. En esta temporada del año, la producción de leche disminuye. Diariamente, ordeñan alrededor de 30 cabras, y cada una llega a dar hasta 4 litros de leche. Al final del día, con estas cantidades, se logra realizar un aproximado de 50 quesos. Pero, ¿cómo es que se elabora? Bueno, ya cuando tenemos la leche, se ponen estas tinas, se le agregan cultivos, fermentos, y después cuajamos. Y es ya cuajada la leche, al otro día empezamos a moldear, a desmoldar los que teníamos anterior, a salar uno por uno, porque todo es un proceso completamente artesanal. O sea, y todo es un queso cuidado de uno por uno. Este es un tipo francés, tipo San Mau, y hacemos natural y hacemos de ceniza. Los otros que hacemos son unos pequeños, tipo bursán, y son de sabores. Tenemos ajo con hierbas finas, nuez, almendra, pistache, pimienta. Por ejemplo, la nuez, no compro ni nuez molida, ni pedacería. Compro nuez entera, la muelo en mi casa, o sea, todo el proceso lo hago. Desde el momento en que se obtiene la leche bruta, deben pasar al menos 5 días para tener el queso de esta forma, y poderlo distribuir. Sus quesos se venden en San Miguel de Allende, en Querétaro, en Guadalajara, en uno de los mejores restaurantes de la Ciudad de México. Pero en Celaya, el producto poco se consume, a pesar de que está hecho por manos celayenses. Para que la gente pague algo que de veras cuesta trabajo, es muy difícil. O sea, la gente quiere algo barato, pero no saben la calidad que están comiendo. Entonces, nosotros hemos tratado de meternos en algunos mercados y nos ha costado trabajo, porque no queremos ni bajar la calidad y es artesanal. Entonces, tú sabes que lo artesanal, o sea, no es muy bien pagado. Yo venía, fíjate, del DF y me casé con Javier, o sea, en mi vida, en mi vida me imaginaba. Y poco a poco me fui metiendo. Cuando él se fue a estudiar a Francia lo de los quesos, pues regresó y dijo, vamos a poner la quesería. O sea, poquitos, quesos, así completamente artesana. Y siempre, pues siempre ha tenido la idea de hacer las cosas bien. Lo importante no es hacer lo que te gusta, que eso es un capricho. Pero lo importante es que lo que hagas te guste. Y en eso estamos tratando de que lo que hemos decidido que sea una forma de vida, pues hoy nos guste, porque a veces se pasan cuestiones difíciles con el ganado, el campo en México. No es uno de los mejores negocios. Y sin embargo, bueno, pues estamos aquí porque nos gusta hacerlo. El cuidado de los animales, el moldeado de los quesos, la elaboración de los sabores gourmet. Pero lo más importante, la pasión con que lo realizan, hace de esta familia un verdadero orgullo celayense. Con imágenes de Miguel Rodríguez para Vía Cultura. Y esta es su característica, es que da la leche con más grasa y más proteínas. Karen Cos. Gracias. Gracias. Gracias.